Buena gente, primero que nada disculpen que tardé mucho en subir el último vídeo de VoxBunny de ayer y bueno que también que no estuve subiendo vídeos y toda la boludez de siempre, que no es boludez pero bueno así que bueno, bienvenidos a este informativo que hoy justamente lo estoy haciendo para explicarles a ustedes eso que está pasando en mi canal, que va a pasar en el futuro ahora no estoy jugando ningún juego sino que estoy hablando, hablándole al micrófono nomás tengo acá anotados un par de temas para hablar así que bueno, voy a empezar a alargar los datos nomás este, primero que nada, tengo de VoxBunny, tengo ya 10 partes grabadas, o sea tengo hasta la parte 10 pero que pasa, no quiero subir mucho todavía porque a ver cómo explicarlo, si no, si yo subo solamente VoxBunny al canal como que se hace muy monótono y no sé, yo creo que es peor para ustedes, en mi canal vieron que siempre, va siempre no hace un año y medio, hace dos años, yo tenía una metodología de subir dos vídeos de una guía un vídeo random, dos vídeos de una guía, algún vamos a viciar y no sé, ir alternando así para tener un poco de variedad, ¿no? así que bueno, me apuré a grabar muchas partes de VoxBunny porque pensaba que no iba a llegar a terminar el juego resulta que yo antes lo estaba grabando en la notebook de mi hermano es una portátil porque en mi PC no funcionaba ¿qué pasa? boludeando y boludeando encontré la manera de hacerlo funcionar en la PC esta, la que es mía me tuve que bajar otro programa más para poder grabar en condiciones y ahora creo que se ve hasta mejor que cuando grababa en la otra así que bueno, la cuestión es que grabé 10 partes, me recebé y ahora ya puedo empezar a grabar una vez por semana y no sé, más tranquilo, ¿viste? así que nada, primero que nada eso que el canal no estoy subiendo mucho, esta semana no subí nada porque no quería darle demasiado enfoque a VoxBunny y otra cosa, tengo una sorpresa que por ahí grabe mañana o por ahí grabe pasado mañana que bueno, les voy a decir, es un reto pero no les voy a decir de qué es un juego de Game Boy Advance no es la guía que prometí de Golden Sun ni tampoco de Dragon Ball Z Legacy of Goku 2 no va a ser un random cualquiera sino que va a ser un reto es uno de los mejores juegos de Game Boy Advance uno de los mejores del catálogo algunos dicen que es hasta el mejor así que bueno, se los dejo ahí pendiente todavía no le dije a nadie creo de qué va a ser y bueno, otra cosa que algunos me están diciendo que intente hacer los videos diarios o sea que, o que suba todos los días o que suba un día por medio pero bueno, la cuestión es que para el que sea nuevo en mi canal yo tengo una manera muy pajera de subir videos o sea, subo cuando tengo ganas solamente o sea, subo o no, subo o puedo subir cuando quiero la cuestión es que grabo los videos cuando tengo ganas solamente ponerle que yo soy re calentón eso en la vida privada, ustedes no lo saben pero en la vida privada yo soy bastante malhumorado y por ahí no sé, un día me levanto tarde y no sé, me dicen, me hacen la comida cruda o me dicen, no sé, o hago la comida yo y me sale como el orto y me enojo porque tengo hambre y estoy todo el día enojado y por poner un ejemplo, ¿no? y estoy todo el día enojado, todo el día con cara de culo y eso me saca todas las ganas de grabar y digo, nada, lo grabo mañana así que bueno, principalmente no me gusta hacer muchos videos diarios por eso, porque si no tengo ganas si no estoy sintiéndome realmente feliz grabando no me gusta grabar y estoy leyendo acá lo que tengo porque tiempo realmente estos días tengo muchísimo tiempo al pedo pero bueno, me obstaculiza eso de que no tengo ganas me pongo de mal humor me hortivo guacho y no y otra cosa también es que hace una semana empecé a jugar Jedi Academy un juego de Star Wars lo empecé a jugar en internet es un juego que yo juego desde mi infancia de hecho, desde que empecé el canal tengo ganas de hacer una guía en dificultad Maestro Jedi que es la máxima de todas una guía de este juego pero no lo puedo grabar y bueno, resulta que encontré la manera de jugarlo en Multiplasher o sea, en... en... no sé, 6 contra 6 cosas así, viste, en server como si fuera el Counter Strike pero de Star Wars y estoy recontra vicioso con ese juego es como si fuera el Warcraft los Warcraft para mí hay veces que me paso toda la tarde parte de la noche y eso, bueno, también otra cosa que... estoy re desordenado este video va a quedar para la mierda pero bueno para la gente a la que yo estoy suscrito Mantosasto, Alejandro Menta, Nets Gamer un elefante en Mongolia todos aquellos que... bueno, algunos quizás me vean que desde hace también una semana o dos que no estoy viendo sus videos nada más veo uno cada tanto y eso realmente no es por ninguna razón en específica simplemente... no sé, es como que después de estar tanto tiempo mirando videos en YouTube todos los días como que me saturo un poco así que me estoy tomando un descanso pero bueno este... a ver, a ver, a ver ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? video de las preguntas bueno hay una persona que pregunta en casi todos los videos que subo cuando voy a subir el video de las preguntas que yo como ya le respondí una vez ahora cada vez que me lo pregunta le borro ese comentario creo que es teloco charles así que bueno, te mando un saludo no te ofendas si te borro los comentarios pero bueno te lo voy a explicar ahora el video de las preguntas ya dije como en 3 videos anteriores dije que ya lo tengo todo grabado nomás me falta juntarlo editarlo y ya está y subirlo pero dura como... no sé creo que dura como una hora y editar eso me va a llevar un montón de trabajo entonces como me va a llevar un montón de trabajo no es por eso no es porque lleve mucho tiempo porque tiempo tengo al pedo es que agarro la carpeta donde tengo todos los videos para editar veo la carpeta que dice video de las preguntas y cuando veo que es tanto lo que hay que editar digo no, lo hago mañana lo hago mañana y así van pasando los meses vieron como yo soy repajero ya me conocen ustedes pero bueno en cuanto de repente se me dé la gana lo voy a subir así de repente sin avisar ni nada a la sorpresa pero bueno qué sé yo paciencia el video está lo tengo que editar y subir nomás pero no me da ganas de editarlo digo así que cuando tenga ganas lo edito y somos re felices después qué más otras cosas paralelas a Box Bonnie volvemos al primer tema lo de Black Torne y Rising Sun de Samurai Burman eso realmente no lo estuve grabando por ninguna razón tengo ganas de seguir con Rising Sun y con Black Torne así que en cualquier momento me pongo a practicar un poco y grab nomás y lo último que sí es importante para mí es importante capaz que para el 99% del público no vieron que yo tengo un juego un RPG estoy haciendo un juego que yo dije muchas veces que me va a llevar como 5 años de desarrollo más o menos porque soy yo solo es una historia bastante larga y al ritmo que voy no lo voy a terminar ni para ni para el fin del mundo ¿viste? mil disculpas bueno la cuestión es que con el RPG este me puse las pilas con mi juego estuve programando bastante este mes y el mes pasado no el mes pasado no este mes así que ya estoy por terminar el segundo pueblo nomás me falta hacer un par de escenas y un par de boludeces y ya está lo que sería el segundo jefe o el tercer jefe no sé bien cómo contarlo y la inclusión del segundo personaje en el grupo bueno si no conocen mi juego no van a entender un pomo pero bueno hace bastante subí un un video que lo pueden ver este en mi canal se llama Ditos RPG Game así que nada nomás quería anunciar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno como 7 cosas y que voy a hacer con el RPG estuve pensando hacer un trailer porque grabarlo de vuelta no puedo resulta que no sé si mi memoria RAM se está cagando o si algo le pasa a mi computadora pero me anda muy lento cuando intento grabar mi propio juego viste que forra que es mi computadora así que no sé después veo si me las arreglo para hacer una especie de trailer o algo y lo subo a a facebook así que quien lo puede descargar hacer videitos si quieren y bueno por ahora era eso solamente así que tenganme paciencia ya saben que soy un vago de mierda para subir videos pero bueno este es mi canal así que nos vemos gente espero que no no espero que les haya gustado porque esto no les gusta a nadie es un informativo nomás re boludo nos vemos gente d